Me la quitaron los fantasmas, me quitaron la cobija, los fantasmas, lo juro, o sea, lo juro, me la quitaron, y yo dije, no, yo no estoy dormida, esto ya no es una pesadilla, esto ya no es un sueño, esto ya no es producto del cansancio, porque me la quitaron, me descubrieron la cara, y yo, ahí sí me asusté, ahí sí me asusté, y entonces empecé a, ahí viene lo extraño con estos fantasmas. Señor Jesucristo, les bendiga, les saludo desde acá de McAllen, en Texas, Estados Unidos, porque resulta que otra vez me quedé en una ciudad donde no tenía que haberme quedado, bueno, es larga historia, venimos, estaba cerrado, nos tuvimos que quedar aquí hasta mañana, regresamos a mi país, nuevamente en otro país, pero bueno, está cerquita, aquí a tres horas, a dos horas y media está mi casa de este lugar, bueno, en fin, que me acordé que ahora que llegué al hotel, tuvimos que, tuvimos que quedarnos forzosamente, entonces, eh, llego al hotel y me acordé de algo que quedó pendiente desde que estábamos allá en Ankara, en Turquía, quedó pendiente de comentarles algo, cuando llegué al hotel me acordé de los fantasmas turcos que se me aparecieron y que estuvieron molestando allá en, en Beipasari, pues resulta que nosotros llegamos al hotel, cuando estamos en Turquía, de Turquía vamos a Ankara, Ankara que es la capital de Turquía, no, no Estambul como yo creía, ciertamente entonces llegamos a Ankara, de Ankara todavía un, como una hora aproximadamente para llegar a Beipasari donde está nuestro hotel, como una hora en taxi, o sea, como tres horas hubiera sido en autobús, el caso es que nos enterramos en un, en Beipasari, un pueblito de allá de, de la capital de Turquía, llegamos a nuestro hotel, es el, en el hotel Acropol Termal, llegamos ahí, y como ahí es un complejo como de, departamentos, algo así, es un hotel muy bonito, que tiene las aguas termales y todo eso, entonces yo bien emocionada como hago siempre en todos los hoteles cuando son así, cuando son bonitos, llegó grabando, entonces me acuerdo que abrimos, nos da nuestra tarjetita ahí en, en este, Acropol Termal, nos da nuestra tarjetita, nosotros vamos, y abrimos, entonces cuando yo abro, grabando, yo siempre te digo así como esa emoción, porque a mí me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho ese tipo de cosas, entonces, yo cuando abrió el, lo que era nuestro departamento, porque ciertamente era un departamento como para ocho personas, entonces, abrí, sentimos los dos, mi esposo también como un airecito fresco, que salió como un airecito frío, dije, no, pues igual está siendo, está siendo frío, es de noche, estamos acá, muy, muy, muy lejos, bueno, que sé yo, no lo relacioné, pero yo sí me di un poquito de miedo, y como que se, como que se me bajó esa emocióncita que yo siempre tengo al llegar a algún lugar, entonces, llegamos, y lo que le comenté a mi esposo, se me hizo así como muy hostil el lugar, como, como frívolo, no de frío de clima, como alguna frialdad, algo así, yo me acuerdo que lo único que le comenté a mi esposo, ay, qué lugar tan grande, yo no sé por qué nos dieron este, este, esta habitación tan grande, o este departamento tan grande, si nada más somos, mi esposo, yo decía, era como para ocho personas, había como tres habitaciones más, una mesota, una salota, o sea, estaba muy bonito el hotel, pero a mí no me lo pareció tanto, llegamos entonces, y en la primera noche nos quedamos, llegamos, y apenas pusimos la cabeza en la almohada, y súpitos, súpitos, jetones, 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 dícese en Monterrey, de dormir así, eso es jetones, acá en Monterrey, en mi ciudad, en mi país, quedamos dormidísimos, hasta otro día, no pasa nada, y, porque yo sí sentía en la habitación que escogimos, que fue la habitación principal, sentía yo como un cierto temorcito, por, no sé, el caso es que ya llega, no pasa nada esa noche, o, será que por lo cansado que estamos, hasta la otra noche, hasta la tercera noche, ahí fue, donde me, donde me asustaron esos fantasmas, y, pues, bueno, la tercera noche fue la extraña, el caso es que nosotros, yo, mi esposo y yo nos quedamos en la habitación principal, la de arriba, yo siempre tenía miedo, estaba arriba, no quería estar sola, quería que mi esposo fuera para arriba, que la, estábamos en la cocina, estábamos cenando, necesitaba algo, vamos a los dos, bajaba, así, así andaba, es que nomás en esa habitación, bueno, en todo, en todo el departamento, a mí me daba como, pero hay más, el caso es que, nos acostamos, y, cuando tú estás quedándote, así, dormido, que no estás, ni dormido, ni despierto, pero tú estás consciente, dónde estás, y todo eso, o sea, ciertamente habíamos apagado, yo estaba aún consciente, con mis ojos cerrados, intentando descansar, y de repente sentí eso, los que les ha pasado eso, van a entender, les hablo, que como, que tipo, te, te paralizan, y lo primero que te, paralizan, digamos, es, es la quejada, como que, para qué tipo, tú, no puedes hablar, todo, todo tiene, la ciencia, todo lo explica, todo tiene una explicación científica, y todo, pero como yo no soy científica, yo soy una mujer de fe, entonces yo empecé a, a, a orar, y vi, primero vi, tres hombres, tres personas, dos mujeres, y un hombre, y eran turcos, ellos, ellas, ellas traían la burka, y él, pues, traía su túnica, y todo, entonces me miraban así, en la cama, y hablaban entre ellos, hablaban entre ellos, y yo estaba así, como, como tipo, paralizada, y tenía miedo, más no tanto, yo soy muy miedosa, pero no tenía tanto miedo, como debía haber tenido, entonces, empecé a orar, empecé a decir, Señor Jesucristo, cúbreme, Señor Jesucristo, líbrame, y empecé a reprenderlos en el nombre de Señor Jesucristo, me, me, me despierto, o sea, no me despierto, porque ciertamente no estaba miedo, pero, digamos, vuelvo, vuelvo en sí, vuelvo a tomar conciencia, entonces, yo le hablo a mi esposo, mi esposo me ha dicho, cuando tú tengas miedo, tú despiértame para abrazarte, entonces, este, aunque no esté dormido, muy dormido, todo, ya también, ya me acerco hacia él, entonces, y yo le digo, te tengo miedo, y ya, él me abraza, me vuelvo a quedar, otra vez, todavía no estoy, o sea, todavía no estoy, profundamente, o sea, nomás empecé a relajarme, y otra vez, nuevamente, ellos ahí, mirándome, hablando, hablando entre ellos, y todo eso, la segunda vez, y yo, ay, santo Señor, empecé, empecé a otra vez, nuevamente, a clamar, a aclamar al Señor, a orar, a reprender, esto, me volví, me volví a, a hacer despertar, o sea, hasta que, pude despertar, y respirar, y todo eso, así queda, la tercera vez, la tercera vez, ahí se pasaron de lanza estos fantasmas, la tercera vez, ya sabes que te tapas, porque como que uno piensa que es la cobija, y ya los fantasmas van a decir, ah, ya se puso la cobija, ya no la vamos a poder chupar, no, uno se pone la cobija, igual me pongo la cobija, déjeme traigo algo, déjeme traigo algo, para decirles exactamente cómo fue, digamos esta es la, digamos esta es la cobija, entonces, yo, ya la segunda vez me desperté, ya no, obviamente, en cuanto abría los ojos y estaba consciente, porque, no estaba inconsciente, vamos, o sea, ya, me explico, este, ya, obviamente ya no los veía, ya, me, 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 me calmaba, porque si se me iba bajando la presión, y yo sé que eso, muchas veces hacen eso para, bueno, para muchas cosas, pero no me quiero enrollar en eso, el caso es que yo me tapo así con la cobija, me tapo, me la pongo en la cara, me la pongo en la cara, para dormir, tú no estás dormida, así, miren, así, me la pongo en la cara, hacen esto, hacen esto, espérenme, hacen así, ay, me la quitaron, me la quitaron, o sea, me la quitaron los fantasmas, me quitaron la cobija, los fantasmas, lo juro, o sea, lo juro, me la quitaron, y yo dije, no, yo no estoy dormida, esto ya no es una pesadilla, esto ya no es un sueño, esto ya no es producto del cansancio, porque me la quitaron, me descubrieron la cara, y yo, ahí sí me asusté, ahí sí me asusté, y entonces empecé a, ahí viene lo extraño con estos fantasmas, o sea, es que de verdad, no los estoy mintiendo, si alguien sabe el por qué me pasó eso, que les voy a platicar, por favor, díganme, porque esto para mí es nuevo, el caso es que yo empecé a orar y a clamar, y el Señor Jesucristo, líbrame, cuídame, cúbreme, ya saben, el Salmo 91, el Salmo 27, y empecé porque, y ellos ahí, les juro que ellos me veían, bueno, les prometo, ellos me veían así, pero no me estaban entendiendo, no me estaban entendiendo, es que es de verdad, así estaban, ellos me miraban y se miran entre ellos y me miraban, pero ellos sabían que yo algo estaba diciendo, pero no me estaban entendiendo, entonces yo le dije, Padre Santo, Señor, por favor, ayúdame, para que ellos me entiendan, para que, o yo hable el idioma que ellos o ellos me entiendan, entonces, estos, ustedes saben que hacían, no puedes hablar, pero yo como podía, le decía, Señor Jesucristo, permíteme, por favor, hablar en su idioma, o que ellos me entiendan el mío, no sé, porque ellos estaban ahí, o sea, ya me habían quitado la cobija y estaban ahí los tres mirándome, o sea, yo no estaba despierta, yo no estaba dormida, que yo sí estaba despierta, me habían quitado mi cobija, o sea, ¿cómo se atreven si es una cobija? Inquitable, el caso es que yo empecé a hablar en otro idioma, los que conocen de, los que conocen del don de lenguas y géneros, pero no era eso, yo empecé como a hablar en otro idioma, que no era el turco, pero tampoco era mi idioma, entonces yo empecé como a hablar en otro idioma, como a hablar en otro idioma, entonces ellos sí me entendieron, y de pronto ya no los vi, cuando yo veo que ellos me entienden, ellos ya se, ya no los veo, o sea, no digo que se hicieron para atrás, sencillamente ya no los vi, y yo pude destrabarme, y pude respirar, y volverme a despertar, toda la semana tuve miedo ahí, la verdad, la verdad que esto para mí sí es nuevo, yo, yo no sé por qué ellos no me entendían, yo pensaba que los espíritus saben todo los idiomas, pero es que en verdad no me entendían, es algo que a mí me pasó, es algo nuevo, por eso quise compartirlo, de hecho le he platicado a mi mamá, a mi esposo y a mis hijos, por qué no me entendían, es algo extraño, bueno amigos, esto es lo que estaba pendiente por platicar, y bueno, ahorita que llegué y estábamos aquí igual, otra vez en el hotel, en este hotel no me asustan, en este hotel está padre, bueno, les mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, gracias a los que siempre me siguen, les mando un fuerte abrazo, y a los que están por seguirme, aquí les espero un fuerte abrazo, a los que no me siguen, no saben de lo que se están perdiendo, bendiciones a todos, bye.